Seguimos repasando la saga Mortal Kombat y hoy nos toca el 6, Mortal Kombat Decepción. Pues sí, aquí estamos, un poco más tarde de lo habitual de este lunes, ya lo dijimos en aquel pequeño vídeo que esta semana íbamos a estar un poco más liados y que no sabíamos en qué momento de la semana subiríamos, pero lo subiríamos y es posible que sea algo más corto de lo habitual. Veremos a ver, porque siempre que digo esto luego es un vídeo de hora y pico o dos horas o lo que sea, o sea que veremos a ver cuánto dura. Pero sí, ya tocaba, ya hacía tiempo que hicimos el último que fue del Deadly Alliance, ¿verdad? Sí. Que era el 5, pues hoy le toca al Decepción. Ah, si está aquí detrás, tras la cámara, a lo Spielberg, hoy no, hoy no. No, estoy aquí, tal vez así. Hoy no, porque tú estos Mortal Kombat no los... No solo esos que estoy aprovechando el tiempo para terminar los del evento, que os recuerdo que os estamos esperando este jueves a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde, aquí en Madrid, en el Balomar Game, el que está situado en la calle Luchana, el número 25, ya me lo sé de memoria. Si os gusta Sonic y eso, vamos a hacer un evento de Sonic Mania en colaboración con Cosmedia. Así que ya sabéis, si os interesa Sonic, es totalmente gratuito, os podéis acercar cuando queráis y ya termino la publicación. De presentación, porque sale el Sonic Mania Plus. Sí. Bueno, a ver si te sacas algún día tiempo y te juegas dos Mortal Kombat. Ah, algún día, hijo mío, lo del tiempo está complicado, ¿eh? A ti te gustan, y yo sé que estos, yo sé que especialmente estos, especialmente este, y lo tengo, el Decepción, te va a gustar mucho. Sí, no te digo yo que no, el problema es que no tengo tiempo. Aquí el amigo Naga no sé por qué te va a caer bien. Es probable. El Rey Dragón, ¿no has llegado a ver lo grandote que es con sus alas? Sí, no sé, en este es un montón de tiempo, mola un montón así, en grandes alas y eso, está guay. Y este no era el que contaba la historia de la familia, o los ancestros de guerra, está ahí una cosa así, o era otra. Bueno, se cuenta en varios, pero sí, también. Eso me mola también. También. Pues aquí tengo la versión de Play 2, que fue con la primera con la que me hice en su día. Yo estaba esperando a que saliera en Gamecube, pues igual que el de Lea Giants lo jugué en Gamecube. Pero, aunque estaban anunciadas las tres versiones, dijeron que el de Gamecube se iba a retrasar. Salió en Play 2 y en Xbox, y en Gamecube, pues creo que fue allá por noviembre o así, del 2004. Dijeron que el de Gamecube se iba a enero del 2005. Y bueno, ¿qué hago? Me espero. No me espero. Ya me harté, me pillé mi propia Play 2 en aquel momento y dije, bueno, me lo compro directamente en Play 2. Fue este mismo de aquí. Ahí está. Y, menos mal que lo hice. Porque el de Gamecube no salió nunca aquí. Venga a esperar, venga a esperar. Digo, bueno, pues si me gusta el de Play 2. Luego me pillo también el de Gamecube y no me juego ahí. Como de hecho hice con este. Con el de Xbox. Que lo compré ya tiempo después y dije, mira, pues, aunque ya me lo he jugado en Play 2, me ha gustado tanto que me lo voy a hacer otra vez en Xbox. Lo volví a hacer. Y el de Gamecube no salía. No salía, no salía, no salía y nunca salió. Nunca salió, nunca salió. Y además más tarde me enteré de que sí había salido, pero en América. Solo. Aquí lo tengo. ¿Veis? Un talcomad de Eception en Gamecube. Lo tengo aquí bien guardadito en una bolsa. Porque esto es una rareza ya de mucho cuidado. Este es el único juego americano de Gamecube que tengo. A ver si les tengo por ahí algunos cuantos, pero... Americano es el único. Porque yo no sé qué pasó en aquella época. En aquel entonces, pero lo nunca he visto. Empezaban a dejar de llegar los Mortal Kombat de aquí a Europa. Entonces, pues este fue uno de los que le tocó el pato en Gamecube. Y bueno, para compensar esa... Luego hablaré de cada versión y tal. Para compensar eso me tiraron algunas cosillas y tal. Pero a mí no me sirvió de mucho. Porque yo ya no llegué. Y bueno. Pues vamos a hablar ya directamente en materia del juego en sí. Porque este es el Mortal Kombat 6. Ya le hicimos el vídeo del Deadly. Que es el Deadly Alliance. Es el 5. Con aquella V representando en 5 números romanos. Y eso es importante. Porque bueno, en aquel momento decías. Pues si ya no le ponen números. ¿Para qué vas a tener en cuenta números? No, no. El número se sigue teniendo en cuenta hoy en día. Al Mortal Kombat de 2011 se le llama Mortal Kombat 9. Porque es el 9. Es el que va después del Versus X Universe. Que sería el 8. Y al X, Mortal Kombat X. Esa X es de Mortal Kombat 10. Y el siguiente será el 11. No sabemos qué subtítulo le pondrán. Pero será el 11. Vendrá identificado con Mortal Kombat 11. Y el boom se referirá con Mortal Kombat 11. Y todo esto. Hay que tenerlo en cuenta. Porque es una línea evolutiva. Aunque el Mortal Kombat vs. Deadly Universe. Aunque a muchos no les guste. Es el Mortal Kombat 8. Que luego, bueno. Ese ya también le ha tocado hacer vídeo. Porque, bueno. Hay muchos que no lo consideran ni siquiera de la saga. Lo dicen. Eso no existe. Eso no es nada. Pero luego les preguntan si no lo han jugado. A ver. Cronológicamente o de trama y eso. No. Ni siquiera es canon. Es un matiz de estos. Pero, bueno. Habrá que hacerle en su momento su vídeo. Porque también es importante. Ahora no hay por ahí rumores que ha tenido que desmentir el boom. De que estuviesen trabajando en un Mortal Kombat vs. DC 2. Cada dos por tres. Cada dos por tres. Porque ese Mortal Kombat vs. DC Universe fue la base de los Injustice. Ya llevando los Injustice. Y se puso el otro día el boom un avatar que era mitad Scorpion mitad Batman. ¿Era? Sí. Era Batman, ¿no? Y la gente pues dijo ya está. En cuanto a el boom estornuda dicen ya está. Mortal Kombat de Stornudo Edition confirme. Y lo dan por hecho. Y además lo ponen en los medios todo. Da igual. Y, pues claro. En cuanto se cambió el avatar pues ya está. Mortal Kombat vs. DC Universe 2 confirmadísimo. Ya está. O sea, ya está hecho. Ya está para salir. Ya se fueron algunos a las tiendas a reservarlo. Bueno, la gente hoy en día ya es que no sé... No sé que se fuma. Pero bueno. A ver. Se supone que ahora mismo están con el 11. Con el Mortal Kombat 11. ¿Eh? O sea, no... Ellos están diciendo que están trabajando en Mortal Kombat. Lo están dejando caer por ahí. Pero no están anunciados oficialmente. Pero ya os digo yo que están con el 11. También había ahora rumores no sé qué de una película o algo de eso. No, pero la peli... Es que últimamente hay muchos rumores de Mortal Kombat. Con la película llevan ya ni se sabe. Con la película yo creo que llevan desde la de Annihilation. Desde que estrenaron la de Annihilation. Llevan dándole vueltas a una tercera película. Y que si ya no iba a ser continuación de las otras. Luego decían que si le iban a hacer un reinicio. Que si iba a seguir la serie de Conquest. Luego también han dicho que si el... Lo que iban a hacer... Últimamente lo que estaban diciendo. Después de lo de Mortal Kombat Legacy. La serie aquella. Porque también dijeron de hacer una película de eso. Hostia, me hubieran encantado que hubieran hecho una película de Mortal Kombat Legacy. A mí no me... A mí me gustó mucho esa serie. Esa serie... Estaba muy bien hecha como serie y tal. Pero el problema es que se pasaba el juego por ahí mismo. Más incluso que las películas originales. Sí, pero artísticamente era preciosa. Ya, muy bonita. Para quien no sea fan de Mortal Kombat, muy bonita. Pues eso. Y... Desde los últimos que estaban diciendo. Era de hacer una secuela de la primera película. Evitando a Annihilation. O sea... Yo que sé. Son unos cacaos que se estaban montando. Y no sé. Siempre están con rumores. De la película. Oigáis lo que oigáis. No hagáis ni caso. Porque siempre están con rumores. Bueno. Volvemos con el Deception. Que si alguien está viendo esto desde Francia. No creo. Pero si alguien lo está viendo. Allí no se llama Mortal Kombat Deception. Tuvieron que cambiarle el nombre. Lo llamaron Mortal Kombat Mystification. Porque... Supongo que allí... Tú que sabes más francés que yo. Deception que es allí. Pues se tendrá como decepción. ¿No? Algo de eso. Sí, supongo. En inglés Deception es engaño. Porque hace referencia directa a la trama. Pues será que Deception en francés es directamente Decepción. Y para que la gente no diga. ¡Ay! Este juego ya viene a arruinarme la infancia. Pues le cambiaron el título. No lo sé. Puedo buscarlo en Google. Míralo si quieres. Pero yo creo que es por eso. Vamos. Es seguro que es porque había alguna movida en idioma. Pero no sé exactamente lo que significa. Porque yo de francés no sé más que decir cura sani y poco más. Bueno. Pues aquí está. Las tres versiones de consola de sobremesa. Juntitas. Lo que costó conseguir el de GameCube. Pero hubo una cuarta más. Decepción. Con acento en la E. Decepción. Exactamente. Y desilusión también. Hay una... Música de decepción y desilusión. Es que es maravilloso. Pues que te hubiera arruinado la infancia. Vamos. Hay una cuarta versión. Que es la que ya se evitaron este problema del nombre. Que es esta que tengo aquí. En Mortal Kombat un China de PSP. Que lo llamaría un China de todo lo que quiera. Pero es el deception. Es el mismo juego. Trae otras más cosas y tal. Pero es el mismo juego. Esta vez no hubo versión de Advance. Después de... Del... Del... Delia de Alliance de Advance. Que no vendiera muy allá. Y que el Tournament Edition. Al igual que pasó con el... Deception de GameCube. Se quedase en América. Y ni siquiera llegara a Europa. Dijeron. Esta vez Advance no. Y lo sacaron directamente en PSP. Pero bueno. Yo la verdad que este... Este Mortal Kombat... Ya lo he dicho por aquí. Creo que lo más de una vez. Es de mis favoritos de la saga. De los... De los que más me han gustado. Después del Deadly. Si visteis el vídeo del Deadly. Que ya os... Ya os comenté. Como había cambiado. Con ese salto al 3D. Que por fin lo había dado a lo grande. Ese cambio en la jugabilidad. Todo eso. Todo eso que fue necesario. Para ponerlo al día. Recordemos como estaba la saga. Hacemos un rápido repaso. De lo que expliquemos en el vídeo de Delia de Alliance. Que la saga estaba muy malita. Porque Midway ya había dicho. Que no iba a sacar más arcades. John Tobias se había ido por desavenencias. Con los juegos de aventura. Y... Tenían que sacar el siguiente Mortal Kombat del 5. Faltando el co-creador de la franquicia. Con una Midway que ya no iba a sacar en recreativas. Que se iba a centrar en sistemas domésticos. Y... Y bueno. Después de unos años en los que la saga. Pues... Estuvo ahí... En tierra de nadie. Porque... Después de Mortal Kombat 4. Quitando el Mortal Kombat Call de Drinking. Que es una versión con cuatro cosas más. Sacaron... Mortal Kombat Advance. Que por ahí tocará hablar de él algún día también. Que es una conversión deplorable. Del Ultimate Mortal Kombat 3 para Game Boy Advance. Y claro. Pues la gente viendo esas cosas. Pues esto ya está... Caputo. Bueno. Pues gracias a Delia de Alliance. Al cambio que metió. A la evolución. Al salto. Todo eso. La saga volvió a reactivarse. Y... Ya lo comenté en su día. Cuando hablamos de Delia de Alliance. Que... Ese Mortal Kombat es como una especie de Sonic Adventure. Tú aquí sí me vas a entender. Sí. ¿No? Lo que es... Eh... Lo que sois fan de Sonic. Lo vais a entender rápido. Lo que fue Sonic Adventure. Para la saga Sonic. Fue Mortal Kombat de The Alliance. Para la saga Mortal Kombat. O sea. Sin ese juego. Hoy no estaríamos hablando. Sería otra de estas sagas muertas. O cualquier cosa. O se acabó. Se habría quedado ahí. Y se acabó. De no ser por ese juego. No lo habrían puesto al día. Y no habría vuelto a... A estar activo. Y al igual que pasa con los Sonic. Después de la Adventure. Dijeron. Ahora que ya tenemos. Que hemos dado con la tecla. Porque a Sonic también le costó muchísimo. Dar el salto a 3D. Porque no encontraban con la forma y demás. Ahora que ya tenemos la fórmula. Vamos a afianzarla. Sacando otro juego parecido. Lo pulimos todo un poquito. La jugabilidad la vamos puliendo y tal. Y para consagrar esto. Este cambio. En el caso de Sonic. Se hizo con Sonic Adventure 2. Hola. Siento con Sonic Adventure 2. ¿Verdad? Sí. Y en el caso de Mortal Kombat. Eso sería exactamente lo que hizo. Mortal Kombat Deception. Cogió la misma jugabilidad del Deadly Alliance. Le dio un pulidito. Arregló algunas cosas que eran mejorables. En Deadly Alliance. Recuperó algún elemento que quizá en Deadly Alliance. No se tendría que haber perdido. Por ejemplo los ganchos. Los ganchos de toda la vida. Cuando das una percata a un oponente. Bueno pues en Deadly Alliance no todos los luchadores tienen. Pero ¿cómo puede haber un juego de Mortal Kombat sin ganchos? El gancho es el mejor modo que lo que había. Pues porque cambiaron tanto el sistema de juego. Que no había. ¿Cómo hubiera sobrevivido yo sin los ganchos? ¿Tú sabes cómo juego yo Mortal Kombat? Tú y el 90% de la gente que no. Horriblemente mal. Pero saltando y vagando a ganchos. Pues sí. Pues eso. Pues no había ganchos. O sea había luchadores que tenían. Como movimiento suyo. A veces se hacía dándole atrás y al puñetazo. No abajo siquiera. Y otros pues directamente no tenía. Entonces aquí lo estandarizaron. Lo recuperaron para todos los luchadores. Metieron el gancho. Para que recuperara esos elementos de la jugabilidad habitual de la saga. Otra cosa que cambiaron. Que yo le agradecí bastante. Es el sistema de combos. El sistema de combos del Deadly Alliance es demasiado exigente. Porque no solo tienes que saberte la combinación. Sino que la tienes que meter en orden. Es decir. Si es A, B, A, B, B, A. Pues tienes que ir botón por botón. Pam, pam. Con el ritmo. Y cuando toca darlo. ¿Vale? Aquí no. Ya a partir de aquí. Metieron lo que algunos llaman el dial combo este. Que es como si teclaras en un teléfono el número. Y ya lo va marcando cuando le apetece. Y eso. Pues ya simplemente con saberte la combinación. Y pulsarla. Pues ya iba. Y ya iba metiendo el combo el solo. Entonces los combos los agilizaron. Hicieron el combate más... Más fluido. Más dinámico. Más... Más como eran los primeros Mortal Kombat. ¿Eh? Un estilo más arcade. Menos... Un poco menos exigente. También arreglaron el tema de los Fatalities. Que en el Deadly Alliance había un bug. Tenían preparado un segundo set de Fatalities para todos los luchadores. No pudieron meterlo. Aquí pues ya todos tenían ya sus dos luchadores. Metieron los Harakiri. Que son estos movimientos nuevos. Que a mí me encantan. Que por cierto no sé por qué no los han vuelto a usar. Porque está muy bien. ¿Verdad? O sea... El Harakiri lo que haces es... Eh... Cuando pierdes el combate. Si metes tú una combinación concreta. Antes de que el rival meta su combinación del Fatality. Te matas tú. Para que no te mate el otro. Y claro. Cada personaje tiene su Harakiri. ¿Eh? Pues por ejemplo. Pues coge un... Kenshi coge una katana. Y se hace ahí el sepuku este. Y ya está. Pues antes de que lo maten. Pues se mata él. Cada uno tiene su propio Harakiri. Con ese humor negro característico de la saga. A mí eso es algo que me gustó mucho. O sea... Estaba bastante bien. Le daba un toque gracioso. No era como ese pique. En el momento que sonaba el Finish Him. Tú cuando sonaba el Finish Him. En un Mortal Kombat. Y has perdido. Pues tiras el mando y dices. Vea. Que haga lo que le dé la gana a este. Destripea el muñeco. O le haga un Finish Him. O un Bavarity. Me da igual. No, no. Con el Harakiri mola. Porque se inicia un pique. En el momento del Finish Him. A ver quién mete la combinación antes. Y a ver quién gana. Haciendo un Fatality. O el Harakiri. Bueno, pues. Eso que mola tanto. No lo han vuelto a usar. No sé por qué. Yo creo que en cualquier Mortal Kombat moderno. En el 9 o en el... O en el 10 habría hasta muy bien. A ver si con el... Si en el 11 lo recuperan. Porque estaba interesante. Ahora los Fatalities estaban... Estaban bastante bien. Estaban en la línea mejor. Incluso que los del Deldi. Y también recuperaron los Pits. Las trampas mortales de los escenarios. Que ahora encima se podían hacer en mitad del combate. Los puedes desactivar. Había gente que se quejaba porque decía... Es que es un coñazo. Porque tienes toda la barra de vida. El otro está a punto de palmar. Te acercas a un sitio peligroso. Te pega una pata. Te mata directamente. Bueno. Por lo puedes desactivar. ¿Vale? Las opciones lo podías quitar. Para que las trampas no funcionen así. Pero si las tienes activas. Pues se ve que hay unas áreas. Más bien en marcas en... En color. En las que tienes que tener cuidado. Si estás... O tienes que intentar llevar al rival. Si ves que está el... El combate. De cayendo de tu lado. De cayendo del rival. Y lo que vas a perder. Porque de un golpe bien dado. Pues le puedes meter en una de estas trampas. Y ganas directamente el round. Lo matas. Una prensa. Lo que sea. Una sierra. Cualquier cosa. Y ganas. También volvieron los cambios de escenario. Eso es de Mortal Kombat 3. De pegarle un gancho al rival. Y cambiar de un escenario a otro. Pues volvieron. Pero en 3D. Es decir. Ya no era en plan... Siempre subir para arriba. Sino que a lo mejor le tirabas. En un punto concreto. Atravesabas la pared. Y ibas a una zona secreta del escenario. Que esto era algo muy común. Era algo muy común. En los juegos de lucha 3D de la época. Tipo... Virtua Fighter y estas cosas. Los cambios de escenario. Pues los metieron aquí también. Y estaba... Estaba de un toque bastante interesante. También había... Algunos escenarios había armas. Podías coger un arma. Y usarla. O sea. No sé. Yo creo que los cambios que le metieron en la jugabilidad. Para enfianzar esa jugabilidad del Deadly Alliance. Le sentaron... Vamos a hablar en plata. De puta madre. O sea. Yo creo que el... El siguiente paso evolutivo. Con respecto al... Al Deadly Alliance. Yo creo que lo dieron perfecto. Ya para mí Deadly Alliance iba bien. Pero ya con esto dije... Ahora sí. Ahora sí. O sea. Ya tenemos aquí esto bien cogido por ahí. Y vamos por buen camino. Y no fui el único que lo dijo. Parece ser. Porque este juego tuvo un éxito tremendo. El Deadly Alliance vendió un montón. Llegó incluso a las series tipo Platinum y Classics y demás en cada sistema. Llegó a la Play of Choice incluso en Gamecube. Que es donde menos vendió. Lo que pasa es que la versión Play of Choice de Gamecube no salió aquí. Pero en otras partes de por ahí sí estaba disponible. Y eso tenía su mérito. Y este... El... El de Eception también vendió bastante. Vendió bastante. Y luego tiene una... Una característica... Particular. Si veis aquí arriba... Pone ahí... Modo Online incluido. ¿Eh? Que en el de Xbox también lo pone. ¿Eh? Incluye funciones online. Con Xbox Live. Esto que sigue... En el de Gamecube no. Evidentemente en el de Gamecube no había nada online. Ni en el de PSP. ¿Qué significa esto? Pues oficialmente Mortal Kombat Deception es el primer juego de lucha online. ¿Eh? A lo mejor no sé si habrá alguien... Habrá un experimento, alguien, algún emulador, jugar cualquier cosa. No sé si habrá algo que se lo va a salir en Japón. No sé. Pero... Eh... El lanzamiento internacional... Este es oficialmente el primer juego de lucha online. Es decir... Que cuando hoy en día jugáis a un Street Fighter online... A un Tekken online... A un Virtua Fighter online... A un Theidora Light online... Lo que sea. O incluso a el Smash Bros. Se lo debéis a Mortal Kombat Deception. Incluso en Play 2. Que en Play 2 aquí... Por lo menos aquí en Europa no estaba tan metido el tema del online. No había tanta gente que tuviera el... Que hacían falta demasiadas cosas y tal. Pues incluso en Play 2 tenía soporte. Yo no llegué a jugarlo online. Tengo que decirlo. Pero la gente que he visto que sí lo ha jugado decía que no iba mal. No iba mal. Hombre, me puedo imaginar que no va como un juego de lucha de ahora. Pero decían que se podía jugar. Entonces... Pues eso está bien. Ya dices de momento... Oye, pues... Mejorando la fórmula de la anterior... Y con online... Pues ya con eso va listo, ¿no? El juego ya... Ya está interesante para cualquiera que le haya gustado el... El The Daily Arts. Pero es que decepcioné muchísimo, muchísimo más... Que todo eso. Cualquiera que la haya jugado... Se va a acordar de la intro. Esa intro, nada más empezar... Que te recibe. No sé si la has llegado a ver, ¿verdad? Creo que sí. Están ahí todos peleando y eso. Sí. Que está Raiden luchando contra Sansun y Quan Chi... Al final del The Daily Alliance en Palmas. Justo con el final del The Daily Alliance. Y lo primero que te dicen es que el The Daily Alliance... Se acabó como Rosario de la Aurora. Todos perdieron. Y solo quedaba Raiden. Contra Sansun y Quan Chi, que era la The Daily Alliance. Y cuando... Bueno, pues están allí luchando. Y cuando ya aparece todo perdido. Porque Raiden no es capaz de acabar con ellos. Y parece que van a ganar los malos. Aparece el Rey Dragón. Tienes todo este... Durante el The Daily Alliance... Tienes todo este rollo del Rey Dragón. Que es el Rey Dragón. Está el huevo aquel allí en el... En el Santuario de Lava. Que pesas con el Rey Dragón. Que pasa con este tío. El ejército momificado del Rey Dragón. Tal. Y de repente aparece. Y te están vendiendo la moto todo el rato. Que es un bicho muy poderoso. Que se irá a balear pardísima. Y tú, bueno. Pues no será para tanto. Y de repente aparece allí en la intro. Un pedazo de bicho. Que hace que Saokan parezca un... Un perrito. Y se lleva por... Es que es invencible. O sea, le tiran allí con todo. Y el bicho... Pues no hace nada. Y ahí se sacrifica Raiden. Vuela todo el palacio de Sansun. Va a intentar cargárselos a todos. El Rey Dragón a una ganó la cena. Sigue entero. Y te quedas así. Puede ver esa intro y dices... Pero qué cojones acaba de pasar aquí. Este bicho quién es. Qué pedazo de bicharraco. ¿Quién se va a cargar a este? Ha sobrevivido a eso. No le han hecho nada. Ni un rasguño. Raiden acaba de irse a hacer puñetas. Sansun y Quan Chi han ido a hacer puñetas. Todo el mundo está ahí. Si el que no está muerto está desaparecido. Y así empieza el juego. Y todo esto es narrado por una misteriosa voz. Así como viejuna. Que te va diciendo... Te va explicando de dónde viene esto de Deception. Qué ha pasado y tal. Y dices... No me he enterado de nada. Pero es la cosa más flipante que he visto en un juego. Ya te engancha desde el primer momento. Y esa es la puerta... A una de las cosas que más me gusta a mí de Mortal Kombat de Deception. Que es el modo Conquest. En el Deadly Alliance ya tenías el modo Conquest. Pero era básicamente un tutorial. Tocías un luchador. Cada luchador tenía aquí pruebas. Y era básicamente un tutorial para aprender sus movimientos. Sus cosas. Alguna pruebecilla así de Tejo Mike. Cosas de estas y tal. Mientras tanto. Entre prueba y prueba. Pues te contaban algunas cosillas de la historia. Te iban ampliando detalles de la trama. Pero en texto. Y todo muy sencillito. Aquí no. Aquí dijeron... Bueno. Pues vamos a meter directamente un RPG. Dentro del juego. Entonces tú tienes tu Mortal Kombat Deception de lucha. Y luego tienes el modo Conquest. Que es un modo RPG. Es un juego aparte. Un RPG. Es una aventura. En la que tú encarnas a este personaje nuevo. Nuevo aquí. Que se llama Sujinko. Y empiezas con él desde joven. Pero os lo digo en serio. O sea, si no habéis jugado. Es un RPG. En toda regla. Esto... A ver. No esperéis la calidad de un juego independiente. O sea, que se hubiera vendido independiente. Pero esto perfectamente podría haber sido un juego aparte. Podría haberse sacado. Pero tú empiezas con este personaje cuando es joven. Que está aprendiendo allí artes marciales. De distintos luchadores y tal. Además su historia va transcurriendo paralela a la de la saga. Va encontrando cosas que conectan con toda la saga. Va encontrando personajes de toda la serie. Y tú te mueves por un mundo 3D. Por allí con sus casas. Su gente. Hablando tal. Te proponen misiones. Tienes cosas para encontrar. Te mueves libremente. Que si aquí hay un cofre con no sé qué. Un no sé cuántos. La cripta. La cripta que ya la metieron en el Deadly Alliance. Aquí el proceso de desbloquear la cripta. Todo lo de la cripta. Era una maravilla. Porque ahora tú estabas jugando al modo Conquest. Ibas consiguiendo monedas. Ibas encontrando secretos específicos para la cripta. Entonces te picaba a jugar. Había cosas por ejemplo que solo se podían conseguir a una hora concreta del día. En un punto concreto del mapa. Ya tenías que estar buscando. O alguien que te diera alguna pista. Algún personaje. O cualquier cosa. Incluso tenías que andar mirando guías. Porque es que era una aventura enorme. Y al mismo tiempo integrado en ella. Estaba este especie de tutorial del Deadly Alliance. Pues tú te encontrabas con un luchador. Y ese luchador te enseñaba sus golpes. Entonces al mismo tiempo que estabas viviendo esta aventura. Ibas aprendiendo los movimientos de los luchadores. Pero genial. O sea ya digo que este modo a mí me encantó. Dentro de lo que son los modos con que esto. El modo con que es en estos Mortal Kombat. Este es de lejos el que más me gusta. Hay gente que prefiere el de Armageddon y tal. Yo prefiero este. Tú vas ahí tranquilamente a tu bola. Explorando. Cogiendo moneditas. Cogiendo cosas. Encontrando de personajes. Hablando. Los secretos. Los misterios. Y luego hay una cosa que me gusta mucho. Y es que amplía bastante el universo de Mortal Kombat. Porque es el universo de Mortal Kombat. Hasta Deception teníamos. El El Reign. Que es la tierra. El Netherrealm. Que era el infierno. Y el Outworld. El mundo exterior. Punto. Pues no. A quien metieron mundos nuevos. El reino del caos. El reino del orden y tal. Ampliaron todo ese universo. Y tú ibas cambiando de una dimensión a otra. Y cada una tenía su propio estilo. Sus propias cosas. El reino del caos. A ti te habría encantado. Sí. Creo que me has hablado de él. La gente hablando para atrás. Es genial. O sea. No te sale el subtitulo abajo. Para que lo entiendan. Pero era buenísimo. Estaban todos idos de la olla. En el del orden. No podías ni. Eructar. Porque te metían en la cárcel. O sea. No sé. Unos escenarios. Cada uno con su propio estilo. El reino del orden era precioso. Hay una ciudad así como en las nubes. Con cascadas y cosas. Estaba muy muy currado. Y claro. Cada nueva zona que llegabas. Pues era un territorio enorme para explorar. Para encontrar cosas. Para ver desafíos. Historias y tal. Oye. Que te pica. Te pica. Te pica. Y le echas horas y horas. Y ese fue el principal motivo. Porque después de haberme lo pulido ya en Play 2. Haberme sacado en Play 2. Cuando me compré el de Xbox. Me lo volví a jugar. Y de hecho. Cogí el de Xbox. Llegué a un punto. Llegas a Edenia. Al reino de Edenia. El de Kitana y tal. Que es otro de estos mundos. Allí y demás. Y hay una misión. Que te encarga Kitana. Hacer algo. O sea. Tienes que ir donde está Kitana. Y como un. Está como un foco de. De luz. Diciéndote dónde está. Y tienes que ir. Y te encarga algo. Pues me salió un bugarro. Esto en el de Xbox. Ya viéndome pasar el de Play 2. Me salió un bugarro. No sé por qué. Que llegaba. Llegaba ella. Y no saltaba la misión. No saltaba la misión. Yo no sé si es que. Se me quedó justo en el momento de guardar. O lo pillé yo en mal sitio. No lo sé. Y el caso es que se quedó la partida guardada así. Era como. Lo que pasaba. Eso que decías tú en el Digimon. ¿Te acuerdas? Que se queda un personaje ahí. Estrabillado. Y ya no avanza la cosa. Bueno. Pues ya no se podía hacer nada. Llegabas a Kitana. Estaba allí mirando el paisaje. Y no te saltaba la escena. Ni te saltaba nada. Y dije. Ha pasado aquí. Bueno. Pues volví a reempezar. El modo. El modo con que es en el de Xbox. Y me lo pasé entero. Y así ya pude pasar de ahí. Y entero otra vez. O sea que. Por así decirlo. Dos veces y media. Me pasé ese modo con que es. Cualquier día cojo en el de Gamecube. Que lo conseguimos hace unos años. Y me lo vuelvo a pasar. Porque ya digo que es que me encanta. Pero bueno. Diréis. Oye. Juego de lucha competente. Mejor incluso que el anterior. Que ahora hablaremos también de luchadores y tal. Con un modo historia. Que básicamente es un RPG. Aparte. Con la cripta otra vez. Ya les he dicho que estaba la cripta. Con todos estos secretos para desbloquear y demás. Con modo online. Y de puñeta. Oye. Pues es un juego bastante completo. Y bastante competente. Que ahora cuando viene la gente. Y ve el Mortal Kombat 9. El Mortal Kombat 10. Y dice. ¡Wow! Pero. Pero si es que esto tiene un montón de cosas para desbloquear. Es que no es normal que un juego de lucha. Hoy en día tenga tantas cosas. Es que es una. Es flipante. Porque es que te puedes tirar meses con el juego. Hasta que lo sacas todo. Y yo. Y yo. Pues claro. Pues igual que lleva pasando desde el Deadly. O sea. En este. En el Deception. Pues te puedes tirar. Semanas. Meses. Hasta que lo sacas todo. O sea. No es algo nuevo. Viene de estos. Y. Y es que no es lo único. Que tiene Deception. Porque si miramos aquí detrás. ¿Eh? Vemos que tenemos ahí. El modo Conquest. Ahí hay una fotillo. Aquí. Modo Conquest. Y aquí vemos dos modos más. De los que todavía no he hablado. ¿Cuáles son esos dos modos? Pues por un lado. Está el modo ajedrez. Que es. Mezclar básicamente combates de Mortal Kombat. Con estrategia. Tú tienes un tablero de ajedrez. Básicamente. Eliges a los personajes. Asignándole a cada uno. Yo que sé. Un peón. El rey. Lo que sea. Tal. Y los vamos moviendo por el tablero. Y cuando dos piezas. Se contactan. Pues se inicia un combate. Y el que gane. Pues es el que ocupa esa posición. Claro. Cada pieza. Pues tiene sus propios poderes. Sus propias magias. Sus propias cosas. Yo cuando vi eso. Dije. Que cosa más rara esto. No puede estar bien. Y me puse a jugar. Y dije. Ostras. Pues no a ver como pica. Y. Y está curioso. Porque. Es bastante más complejo. De lo que parece. Porque. Tienes que usar realmente la estrategia. Para. Para ganar. No es. Simplemente. Un combate. Un combate es uno tras otro. Y ver quien gana en más combate. Sino. Tienes que usar la estrategia. Puedes saber si el que más combates haya ganado. Y. Te pillan al rey en un descuido. Y adiós. O sea que. Tiene su miga. El modo este. Y luego estaba. El otro modo. Que es el puzzle combat. Eh. Con esto. Capcom. Pues hizo una saga. La saga puzzle de fighter. Que eran los street fighter estos de puzzle. Pues aquí te lo metieron como extra. Tú tenías tu juego de puzzle. Tipo tetris. Tipo columns. Tipo lo que sea. Aquí. Como extra. Bloquecitos de colores. Eh. Y unos rompedores. Básicamente. Que son. Unos dragones de mortal combat. Del mismo color que las. Las piezas. La mecánica de juego. A mi me recuerda mucho al baku baku. Sabéis que tienes que. Que juntar cada animalito. Con su comida. Pues sí. Que en verdad. Por colores. O sea. El rojo. Pues son zanahorias. El conejo que también es rojo. Pues lo pones y se comen las zanahorias. Es decir. Tienes el. El bloque que se acumula. Y el rompedor. Pues esto funciona igual. Lo que pasa que aquí es menos común. Que te salga el. El rompedor. El animalito. Por así decirlo. Entonces. Tienes que tener más cuidado con eso. Y ver como los acumulas. Para que al. Al pillarlo. Pues haga cadenas. A mi que me encantan este tipo de juegos. Los juegos de puzzles. Puedes dar fe de ello. ¿Verdad? Sí. Pues yo con esto. Le he metido sus buenas horas. Y es un extra. Es un extra. Es un extra que tienes ahí. Además. Es muy gracioso. Pues a los personajes tipo cabezón. Con. Todo con mucho. Mucho sentido del humor. Y. Y ya digo. Que es que es un extra. Es un extra más. Dentro del. Del juego. Y lo mejor es que. Estos modos. También se podían jugar online. También tenías online. Para estos modos. Entonces. Claro. Yo cuando. Cuando vi todo esto. En su día. Dije. Pero esto que es. Pues tienes un juego. Que es enorme. El juego. Básico de lucha. Es enorme. Con un montón de cosas. Para desbloquear. Luego tienes este modo RPG. Que ya digo que es. De las cosas que más me han gustado. De toda la saga. Tienes este modo ajedrez. Tienes el modo. Puzzle. Que más se puede pedir. Luego. Los escenarios. A mí me gustan mucho los escenarios de este juego. Porque están muy currados. En diseño y demás. Más incluso. Que en el. Que en el Deldi. Que en el Deldi. Ya tenía su miga. Y también hay escenarios clásicos. Que nos metieron en principio. Para el. El. Chex combat de este. Pero se pueden jugar en el. Usar en el resto del juego. Por ejemplo. Tienes el del portal. Del mortal kombat 2. O el del patio. Del mortal kombat 1. Si tienes algunos escenarios clásicos. Que son simples. Son sencillitos. Son para el ajedrez este. No son tan currados. Como nosotros. Pero oye. Tener esos escenarios clásicos. Con su música y todo. Estaba muy bien. Luego. En el plantel de personajes. A mí una cosa que me gustó mucho. Y es que volvieron. Personajes perdidos. Nos hicieron un mighty ray. ¿Vale? Tú eso lo entiendes. Sí. Los fans de Sonic. Nos hicieron un mighty ray. Y tiraron. Empezaron a tirar de personajes. Que llevaban sin aparecer en la saga. Pues algunos. Desde el. Mortal Kombat 2. O desde el Mortal Kombat 3. Y pam. Nos trajeron a Baraka. Nos trajeron a Ermac. Nos trajeron a Nightwolf. Personajes. Que. Pues que la gente quería que volviesen. Pero que estaban ahí perdidos. En el tiempo y tal. Y además. Les dieron. Una apuesta a punto. Bastante notable. El Ermac que tenemos hoy en día. Que tanto fan. Tanto fan tiene Ermac hoy en día. Es de los. Los personajes probablemente que más fans tiene. De la saga. Ese Ermac. Con esos ventajes. Ese hito siniestro. Las cosas verdes. Tal. Hasta el Mortal Kombat. De excepción. Ermac. Era el escorpión rojo. No era más. Con algo de poder telequinético. Y tal. Pero punto. Se acabó. Aquí no. O sea. Aquí se curraron el aspecto que tiene ahora. Ya le dieron un trasfondo. Aprovecharon. Lo que ya dejaban intuir en Deadly Alliance. Esa conexión con Kenshi. Ya le dieron un trasfondo. Una profundidad. Entonces claro. Ver esos personajes. Que llevábamos. Una década sin ver. Volver a aparecer. Y puestos al día. Estuvo muy bien. Yo la verdad que con el roster de personajes. Encantado. Encantado. Bueno y luego. Luego. Estaba el combo Nube Smoke. Que era el. Yo creo que era un remanente del Deadly Alliance. En el Deadly Alliance. Ellos querían. Que Kwan Chi y Sansung. Cuando tú te enfrentases a ellos. En el modo arcade. Fuera los dos a la vez. Es decir. Primero te cargaras a uno. Y luego a otro. Se fueran turnando. Y no lo pudieron meter. No lo pudieron. No lo pudieron. No le dio tiempo a meterlo. Y te enfrentabas primero a uno. Y luego en el combate siguiente al otro. Entonces quedaba un poco raro. Lo suyo hubiera sido. Enfrentarte a los dos. Como jefe final. Y no primero a Sansung. Y luego a Kwan Chi. En un combate normal. Aquí. Ya sí lo hicieron. Pero lo hicieron con estos dos personajes. Nube Smoke. Entonces cada estilo de lucha. De estos personajes. Cambias. También de personaje. Y claro. Tenías a Smoke. Volvía a Smoke. Y volvía a Nube Saibon. Pero ¿cómo volvía a Nube Saibon? Porque claro. Tú llegabas. Yo me acuerdo el día que me lo pasé. Con estos dos personajes. Y veo al final. Creo que lo he contado por aquí alguna vez. Yo es que me quedé así. Porque ahí es donde te desvelan. Hasta entonces no se sabía. Ahí es donde te desvelan. Que Nube Saibon. Es desde el Mortal Kombat 2. El sub-zero original. El sub-zero de Mortal Kombat 1. Del primer Mortal Kombat. Muere en el Mortal Kombat 1. Y a partir de Mortal Kombat 2. Toma el lugar. El sub-zero. El hermano. ¿Vale? El Coelian. El que luego llevará. La cicatriz aquí. A partir del 2. Tenemos otro sub-zero distinto. Y Nube Saibon. Empieza a salir a partir del 2. Y durante toda la saga. Especialmente en el Mythologies. Te van dejando cosas. Detallitos. Que te dan a entender. Que Nube Saibon. Es ese sub-zero original. Del Mortal Kombat Mythologies. Y del Mortal Kombat 1. Pero no caes. Y de repente aquí. Te lo sueltan. Plaf. Y claro. Tú haces así. Te sale como el meme este. De la mujer. Ahí con las. Estas. Las matemáticas. Así. Las ecuaciones. Por aquí y tal. Empiezas a hacer así. Empiezas a hilar. Que si con el Mythologies. Que si con el Trilogy. Que si con el no sé qué. Y empiezas. Ahora todo tiene sentido. Entonces ese. Pues yo creo que es uno de mis momentos. Más trascendentales. En la saga Mortal Kombat. Oye. Cualquiera sabe que es. Nube Saibon de sub-zero y tal. Pero en ese momento que te lo pasas. Y te dicen. Nube Saibon. Era el sub-zero original. Y tú. ¿Cómo? Terrible. Pues. Ya digo. Yo en materia de personajes. Encantado. Además. Con unos set de movimientos. Mejor ajustados. Que en el Deadly. Porque en el Deadly. Realmente. Aunque tenías los. También tenías los estilos. De lucha. Y las armas y tal. Los movimientos propios. De cada personaje. No solían tener muchos. Tenían dos o tres. Las típicas magias. Aquí pues. Estaba todo más. Más equilibrado. No sé. Yo digo que. Este juego en general. A mí ya digo. Que me parecen los mejores. De la saga. Tanto que viene la gente. No el mejor. Pues eso ya lo he dicho yo. Muchas veces. Que yo creo que objetivamente. No el que yo prefiera. Pero objetivamente. Yo creo que el mejor. Es el 9. El. El de 2011. El más reciente. Luego ya personalmente. Pues yo le tengo. Mucho aprecio al trilogy. Y tal. Y eso. Pero objetivamente. Cuando te viene la gente. Y te dice. No. Es que el mejor es el 2. El mejor es el 2. Digo. Mira. No. El 2 es un juegazo. Todo lo que tú quieras. Y tal. Pero te está hablando la nostalgia. O te está hablando el simple hecho de. Que te quedaste ahí. Y no jugaste a ninguno más. Que sí. Que bueno. Que luego habrá alguno. Que sí se la haya jugado. Y bueno. Y coincide que sea su favorito. Bueno. Eso ya son gustos de cada uno. Ahí. Ya no entra la objetividad. Pero objetivamente. Hay varios juegos. De la saga. Que dejan ya muy atrás. Como es lógico. A los primeros. Y al 2. Y este es uno de ellos. Este juego es un espectáculo. Todo esto que os está contando aquí. Imaginaos en 2004. Si flipáis ahora. Cuando viene un Mortal Kombat. Que lo hace la gente. Cada vez que sale un Mortal Kombat. Hola. Que cantidad de contenido. Que cantidad de cosas. Que no sé qué. Si flipáis ahora. Imaginaos aquí. Que entonces ni había DLC. Este venía todo directamente. Todos estos modos. Todas estas cosas. Todos estos extras. Tenía juego para meses. Entonces. Pues eso. Yo. El Lady Alliance. Diría que me encantó. Pero es que no. Fue más allá. Ya digo que. Con el Lady. Quedé encantado. Dije. Esto es lo que necesitaba la saga. En este momento. Pero es que con esto. Me. Que sí. Que ese es el equivalente. A Sonic Adventure 2. Los que nos conocéis. Ya como fans de Sonic. ¿Verdad? Ajá. Que a ti no te gusta la Sonic Adventure 2. Que va. Que va. No es tu favorito de la saga. Ahí hay con el Sonic 2 de Master. Pero bueno. ¿Qué hay? Pues. Si yo digo que esto es el equivalente. Si yo lo considero esto el equivalente. Del Sonic Adventure 2. Es por algo. Es una pasada. Y luego la trama. La historia. Como va. Envejeciendo su jinko. Con los años. Como va pasando. Como va bailando. Conectando con. Con otros juegos de la saga. De los primeros. Y demás. Tremendo. Tremendo. ¿Merecería la pena jugarlo hoy en día? Pues mira. Si no sois muy tiquismiqui. Con el tema de los gráficos. Totalmente. Mira. Ahora que estamos aquí. Ahora que. Que en el real. Se tira cuatro años. Se sacan un Mortal Kombat. Y no sacan nada. Entre medias. Porque. Es nada de Mortal Kombat. Se entiende. Porque te sacan los Injustice. Te sacan un Mortal Kombat. Te sacan un Injustice. Esto quiere decir. Que tienes que esperar cuatro años. Para que te saquen un Mortal Kombat. No hacen. Cosas en plena aventura. No hacen nada. Pues. En esos periodos de. De espera. Si no habéis jugado estos Mortal Kombat. Son perfectamente jugables. Hoy en día. Perfectamente podéis coger. Y ponerlos. Ya digo. Si no. Lo graban. El tema de los gráficos. No es problema para vosotros. Y estos juegos son bonitos. O sea. Se. Se dejan jugar. Se dejan ver. No es. Por mucho que seáis pejigueras. Con ahí los poligonacos. De no sé qué tal. Estos. Se ven bien. Merece la pena. Totalmente. Merece la pena. Totalmente. Coger. Ponerse. Y jugarlos. Es que además vais a tener juego para meses. Y vosotros mismos los vais a enganchar. Y os vais a dar cuenta de que. Estáis ahí jugando. Y sacando cosas. Y venga. Y pimba. Y pimba. Y pimba. Y que se os va el tiempo. Eso sí. Que versión. Bueno. El de Play 2 es el más común. Va a ser muy fácil de encontrar. Vale. Pero es la versión inicial. Como en Xbox. Evidentemente. Oye el online. Dónde estará ya. No sé si. Supongo que habrá cosas. Servidores. Y eso. Por fans. Hechos por fans y demás. Para que se pueda jugar online. Pero bueno. Ya digo que el de Play 2 es el más fácil de conseguir. Además. Hay dos versiones. Si os fijáis. Bueno. Dos versiones. Que realmente. Lo que cambia. Es el. Veis ahí el logo de Midway. En la esquina. Bueno. Cuando Warner se hizo con la franquicia. Play 2 todavía estaba ahí. O sea. Estamos hablando. Después del Mortal Kombat vs. The Dead Universe. Reditó algunos de los Mortal Kombat. De Play 2. Y de PSP. Y tienes el Cepción. El Armageddon. Y el Unchained este. No recuerdo si es Sablemon. El Sablemon creo que no. El Deadly no. Los tienes con el logo de Warner. Ves que es exactamente el mismo juego. Pero tiene aquí el logo de Warner. En la esquina. Los reeditaron. Y cuando pones el juego. En vez de salirte la pantalla de Midway. Te sale la pantalla de Warner. Que yo sepa. No cambia más. ¿Eh? Pero bueno. Hicieron eso pues. Para poderlos reeditar legalmente. Ya digo. Que el de Play 2. Es el más fácil de encontrar. Porque tienes esta reedición también. Lo puedes encontrar con el logo de Warner. Y nos va a costar. Haceros con él. El de Xbox. Técnicamente. Es un poco mejor. Se nota el potencial. Esta de la consola. Pero no vais a notar mucha diferencia. Pasa como con el Deadly. Estos tres juegos. Estas versiones. Se hicieron todas. Para que. Estuviera lo más estandarizado posible. Que no hubiera mucha diferencia. Entre unas consolas y otras. Y no vais a encontrar una diferencia loca. ¿Eh? O sea. Si os gusta la Xbox. Y lo queréis jugar. Pues podéis. Lo que no sé si este es retrocompatible. Míramelo. A ver si es retrocompatible con 360. Creo que sí. Míralo en la lista. Porque sé que algunos sí lo son. Y otros no. Que estaría muy bien. Que lo hicieran retrocompatible con One. ¿Verdad? Pues sí. Si lo hicieran. ¿Te lo jugarías? Sí. Mira. Pues estupendo. Mira. Si mañana ven en la lista de retrocompatibilidades. Y te dicen. Nota combat de excepción. Retrocompatible con One. Y da por este. Es más difícil de encontrar. Lo tuvo menos tirada. Pero se puede conseguir. Ya digo que se ve un poco mejor. Está mirando a Asa ahí. A ver si está en 360. Que yo creo que sí. Vamos a confirmarlo. Y bueno. Luego está el de Gamecube. El de Gamecube. El problema es saber cómo encuentras uno. Hombre. Si vivís al otro lado del charco. Allí en América. Pues a lo mejor es común. No lo sé. Pero aquí ya. Digo yo que esto. O lo importas. O imposible. Y ahora el tema de la importación. Desde América. Aquí en Europa. Se ha puesto imposible. Sobre todo en Ebay. Porque están poniendo unos gastos de envío. Que no son normales. Es de Exception sí. Sí. Es retrocompatible. Con 360. ¿Eh? Sí. El que no es. Es el del D. Vale. Pues el Mortal Kombat de Exception. De la primera Xbox. Si es retrocompatible con 360. Si hay algunos fallitos gráficos. Pero tira. Me puedo imaginar. No pues. Estaría muy bien. Que los metieran a retrocompatibilidad. Igual. Que metieran todos. El D. El Deception. El Armageddon. Y el Sable in Modes. Desde luego sería un puntazo. Y la excusa perfecta para jugarlo. Si no lo sabéis jugarlo. Volviendo al de Gamecube. Ya digo que lo difícil es encontrarlo. Pero bueno. Para compensar la espera. Los meses de espera. Porque sí que salió en enero como dijeron. Pero solo en América. ¿No? Aquí. Metieron dos personajes más. Metieron a Goro. Y a Shao Kahn. Que son importantes dentro de lo que es la trama del juego. ¿Vale? O sea. Lo que habría sido un DLC. Pues aquí te los metieron. En el. En el de Gamecube. Con su propio set de movimiento. Su propia historia. Sus propias cosas. Además. Fue una buena actualización de los dos personajes. Como hicieron con otros. Con Nightwolf. Con Nermak. Y con otros tantos. Con Sindel por ejemplo. Aquí fue una buena actualización. De Goro y de Shao Kahn. Además está. Está muy bien. Porque Shao Kahn tiene todos sus towns. Sus burlas de los. De los Mortal Kombat originales. Y es genial jugar con él. Pero bueno. Aparte de eso. El de Gamecube. Gráficamente es más o menos como el de Xbox. Ya digo que tampoco es que vayáis a notar una diferencia. Muy loca entre versiones. Y. Y poco más. Hoy en día tampoco. El online no os va a solucionar nada. Todo lo demás lo tiene. Y bueno. Pues tenéis estos dos luchadores. La cosa. Es que. Excepto. Excepto que hagan retrocompatible. El de Xbox. Con One. Yo creo que la mejor forma de que os juguéis este juego hoy en día. Es este. En un China. ¿Por qué es portátil? Porque podéis jugarlo en la Vita. Por ejemplo. En la historia europea creo que no está. Pero en la americana me parece que sí. Lo podéis descargar el de PSP a la Vita. Y porque tiene. Todo. Todo esto que he estado diciendo. Del modo Conquest. Del modo Puzzle. Del modo ajedrez. El Chef Combat. Todo esto que os he estado diciendo. Todos estos luchadores. Todos estos escenarios. Están aquí. Todo ese juego que era enorme. Descomunal. Te lo metieron aquí. En un disquito de PSP. Esto es una locura. O sea. Tener esto portátil. Es una pasada. Que sí. Que gráficamente. Evidentemente. Pierde. ¿Vale? Le pasa como al Mortal Kombat 9 en PS Vita. Que los modelos de los personajes. Por bueno. Cuando ves la cara de un personaje de cerca. Aparece la prueba de un barco. Pero. Pero bueno. Mientras estás jugando. No te vas a poner a mirar eso. Y jugar. Se juega bien. Se juega a todos esos modos. Y ojo. Porque metieron a Goro y a Shao Kahn. De la versión de Gamecube. Como fue el último que salió. Porque este salió ya en 2006. Salió con. Con Mortal Kombat Armageddon. Metieron a Goro y a Shao Kahn. Y no solo eso. Sino que metieron a algunos luchadores. Del Deadly Alliance. Reciclados directamente. Del Deadly Alliance. Pero los metieron aquí. Que si no recuerdo mal. Eran Kitana. Jax. Creo que están por aquí. Kitana. Jax. Frost. Mira aquí está. Sí. Kitana. Jax. Frost. Blaze. Goro. Y Shao Kahn. Bueno. Goro y Shao Kahn. Ya estaban eso. O sea. Que son cuatro luchadores del Deadly Alliance. ¿Eh? Blaze. Y además cada uno con su trama y su cosa. Que nosotros pasaba a ser los fracos. Finales. Y lo conectaba luego con Mortal Kombat Armageddon. O sea. No solo tienes a Goro y a Shao Kahn. Sino que tienes cuatro luchadores más. Del Deadly Alliance. Aquí en PSP. O sea. La mejor versión del juego. Es este Unchiner. Para PSP. Que no sé cómo estará difícil de conseguir hoy en día. Pero esto es una locura. O sea. Esto si tenéis una PSP. Lo tenéis que tener sí o sí. Mira que el Mortal Kombat 9 en Vita. Es algo que hay que tener en esa consola. Porque es que es una conversión con todo. Hay del original y más cosas. Bueno. Pues este lo mismo. Este. Hombre. No tenía tampoco una competencia muy grande. Pero este se convirtió de cabeza en el mejor Mortal Kombat portátil. Cuando salió. Pero por mucho. ¿Eh? Ya digo. Ahora en veranito. Por ejemplo. Cogedos la PSP. Si encontráis este. Y os lo podéis jugar ahí. Porque. Tenéis para todo el verano. Con lo que tiene este aquí. Tenéis para todo el verano. Es un espectáculo. Yo la verdad que ya os lo digo. Es uno de mis Mortal Kombat favoritos. Y la idea de tenerlo ahí portátil. Encima con más cosas. Yo es que no le. No le. No sé. No tiene precio. No le veo precio. ¿A ti qué te parece? ¿No es una mejor forma de jugártelo? Sí. Está muy bien. ¿Tú crees muy de portátiles? Sí. Pero la verdad que mola. ¿Eh? Es que todo. Todo. Todo esto que he estado diciendo. Todo eso. Lo trae. O sea. Que bueno. Que luego el pull de Kombat este. Lo metieron también con muestra. En el. En el Ultimate Mortal Kombat de DS. Que es un port del. Del Ultimate Mortal Kombat 3 de Recreativa. Pero bueno. Pues aquí ya lo tenías también. O sea. Que. Estupendo. Yo. No sé. Habrá gente que te venga y te diga. Bueno. Pero es que son Mortal Kombat. Tal. Y Pascual. Y no sé qué. Mira. Yo lo siento. Pero cada vez que me viene alguien de esos. El 95% de las veces no los ha jugado. Se ha quedado con el recuerdo de los originales. O se ha reenganchado. O se ha metido la saga ahora con los modernos. Y tal. Que son la leche. Yo ya lo digo. Que para mí el mejor de la saga es el 9. El de 2011. El X es una maravilla también. No dejaré de recomendarlo nunca. Yo prefiero el 9. Me parece que esta es mejor. Más. Más Mortal Kombat. Porque básicamente es un remake de los. Los tres primeros Mortal Kombat. Con esa propia línea temporal. Argumentar. Y todo eso. Eso fue espectacular. Y. Este. Ese periodo de tiempo. Que mucha gente hoy en día ya se olvida. De. De Delia Dayas. De Deception y de Armageddon y tal. Insisto. No me cansaré de insistir. En que si no lo habéis jugado. Lo juguéis. Porque todavía hoy en día son muy válidos. Y muy. Muy divertidos. Te digo que uno solo de estos. Os da para meses. O semanas. O lo que sea. A ti este a lo mejor sería el que más te llama. ¿No? De esos tres. Del Delia Dayas. De Deception y de Armageddon. De esos tres. Sí. Es un espectáculo. El Armageddon. Ya lo haremos de él. Haremos vídeo de él. Probablemente. De esos hechos ya del siguiente. Tiene muchos más luchadores. Y tal. Y todo lo que tú quieras. Pero el modo con que es de ese. A la gente le suele gustar más. El modo con que es del Armageddon. Pero a mí me gusta más el de este. El Armageddon es más como un juego de acción. Y esto es como un RPG. Mira que yo no soy muy de RPGs. Pero en este me. Me enganchó. Y bueno. Pues. Tampoco que haya mucho más que decir. ¿Eh? No queremos hacer un vídeo muy largo. No sé cuánto llevamos. Un ratito. Un ratito. Pero vamos. Es que no. No os quiero tampoco desvelar muchas cosas de la trama. Y de esos detalles. Porque. Es mejor que luego lo juguéis. Estas cosas como lo de Noob Saibot. Que eso bueno. Hoy en día ya lo sabe cualquiera. Pero cosas así os vais a encontrar alguna. Y además. Hay quien cree. Roróneamente. Que el Mortal Kombat 9. Es un reboot. No es un reboot. Es un reboot. Mirad como hago comillas. Para los que estéis viendo el video tipo podcast. Estoy haciendo comillas. Con los deditos. Un reboot. Y que es un reboot entre comillas. Que a la gente le gusta inventarse palabras. Vale. Pues un reboot entre comillas. Es por ejemplo lo que han hecho con Star Trek. Que. Se supone que está en la misma línea temporal. Vuelve atrás en el tiempo. Y lo que hace es. Es escribir una nueva línea temporal. Paralela a la original. Eso quiere decir. Que estos Mortal Kombat. No se han sobrescrito. Hay quien cree. Que al volver al Mortal Kombat 1. Toda la saga. Desde el 1 en adelante. Se ha sobrescrito. No es verdad. Es una línea temporal. Que va paralela. A estos. Y hay puntos de conexión. Entre estos. Y la saga actual. Vale. Hay cosas. De los Mortal Kombat actuales. Del X. Del último Mortal Kombat. Del X. Que conectan con el Deception. Ok. Es decir. Si no te has jugado estos. Hay cosas que no vas a pillar. En los de ahora. Mira. Hay una cosa. Una cosa. Bueno. Es un poco spoiler. Pero bueno. Vale. Está ahí. Tampoco es que sean muchos spoilers. Porque lo vais a ver. Es algo que se ve. En cuanto pones el juego al principio. Tampoco es una cosa muy dramática. Hay dos detalles. En ambas líneas temporales. Que yo los utilizo. Para demostrar. Que hay conexión. Vale. Es como que son cosas que tienen que pasar sí o sí. Al margen de como transcurra la línea temporal. Son cosas que tienen que ocurrir. Y son dos. Una la muerte de Lucan. Y otra que Raiden se convierte en Raiden oscuro. Eso pasa en las dos líneas temporales. Lucan muere. Acaba. Digamos. Poseído. Controlado. Lo que sea y tal. Eso pasa en las dos líneas temporales. Vale. Aquí. Lucan. Después del Día de la Ians. Lo mataron. Aquí vuelve como zombie. Luego ya. Nos cuento más. Y Raiden. Aquí. Después de morir. En esa intro. Que no es spoiler. Porque cuando pongas el juego. Vas a ver a Raiden ahí. Vas a ver cómo está. Vuelve como Raiden oscuro. Ese Raiden de ojos rojos. Vestido de negro. Pues ese Raiden. También aparece en el Mortal Kombat X. Por otras vías. ¿Eh? Y es ese punto común. Es decir. Es como una especie de guía. Para que tú sepas por dónde está yendo la trama. Y por ejemplo. Sepas que al terminar el Mortal Kombat X. Va por aquí. Por donde el de Eception. ¿Eh? Y ya puedes ir calculando. Lo que pueda pasar en el siguiente. Y cosas así. ¿De acuerdo? Que se os van a escapar cosas de la trama. Si no, no los habéis jugado todos. ¿Eh? Que dices. Bueno. Tanta complejidad de historia con juego de lucha. Pues sí. Mortal Kombat es así. No lo he dicho. Ya lo he dicho yo un millón de veces. Tiene una trama muy compleja. Y... Decir. Bueno. Pues es que ya a partir del 9. Ya no. Los demás no importan. No. No cometáis ese error. Si os queréis enterar bien de la trama. Y de todas las cosas y eso. Necesitáis la trama original. Esa línea temporal original. Que va paralela a la actual. ¿Eh? Pues eso. Este es el Mortal Kombat 6. El sexto Mortal Kombat. El siguiente es Armageddon. Que es el 7. Y será el siguiente del que hagamos vídeo. Pero de este. Pues yo creo que por hoy. No hay mucho más que contar. Ya digo. Si... Microsoft lo mete en la retrocompatibilidad de One. Buscad el de Xbox. Yo de hecho por si acaso lo iría buscando ya. Porque como lo haga en retrocompatible con One. Lo mismo sube de precio. ¿Eh? Aprovechad ahora. Y si no. Si esto lo veis alguna vez por ahí. El de PSP. Aquí tenéis PSP. Si lo veis por ahí a buen precio. Pues es una buena forma de jugárselo. Si no. Pues nada. Que no lo encontráis. Pues el de Play 2. El de Play 2 es el más común. Y el de Gamecube. Pues ya hay como para... Para nota. ¿Eh? Sobre todo aquí en Europa. Ya es como para... Que por cierto. En América salieron también unas ediciones coleccionistas. Bastante chulas. Que cambiaba la portada. Así como una portada con Milena. Con Baraka. Temáticas de cada personaje. Y venía con un disco extra. Que entre otras cosas. Traía un porto del arcade de Mortal Kombat 1. Aquí en Europa. Nasty de Blasty. De eso no llegó nada. De hecho nos quitaron el Mortal Kombat 1. Lo del Midway Arcade 3 Os 2. Porque lo iban a meter ahí. Y aquí llegó el Midway Arcade 3 Os. Con el 12 segundo. Con el Mortal Kombat 2 y el Mortal Kombat 3. Pero no con el 1. Porque se lo habían quitado para meterlo aquí. Y luego nos llegó sin él. Cosa de la vida. Pues bueno. Que aquí están. Para mí de los mejores de la saga. No sabría en qué orden ponerlo. Pero de los mejores. Y 200% recomendable. Pues bueno. ¿Tú quieres decir algo más? Antes de terminar. ¿Algo de spam que tengas por ahí pendiente? No. ¿Nada más? No. Pues bueno. Vamos a ir cortando. Porque As tiene luego que renderizar todo esto. Toda esta chapa que yo os he soltado aquí sobre el Deception. Ella tiene que renderizarlo. Ayer en orden. Y eso son muchas horas. ¿Verdad que sí? Sí. Y esta semana vamos muy ajustados. Pues nada. Ya digo. El siguiente será el Mortal Kombat Armageddon. Que también tiene su miga. Ese sí que te va a dar también para hablar. Y nada. Insisto. Sé que soy pesado. Si no lo habéis jugado. Buscad las vueltas. Porque todavía hoy en día es... Merece la pena jugarlo. ¿Eh? No tendrán los gráficos de los de ahora. Ni los Fatalities serán tan realistas. Ni nada de eso. Pero... Engancha y divierte. Que coye puñeta. Para eso es un juego. ¿Eh? Y a ver que juegos de... Con tantos años. Aguantan también el paso del tiempo. Pues venga. A jugar al Deception. Si no lo habéis jugado ya. Y si lo conocéis. Pues ya sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Seguro que es vuestro Mortal Kombat de la infancia de muchos. Mucha gente se metió en la saga con... Con estos modernos. Y les tiene un cariño especial. Yo sé que... Yo ya sabéis que vengo de los primeros. Pero... Yo sé que muchos le tenéis... Son como vuestro Sonic Adventure. Como pasa con los Sonic Adventure. O con los Resident modernos. Del Resident 4. Para adelante y demás. Atrajeron muchos fans nuevos. Y... Pues yo sé que es la infancia de muchos. Y... Sinceramente... No os podéis quejar. Vaya pedazos curazos. Pues bueno. Nos vemos en siguientes vídeos. Buenos días. Un abrazo a todos. Un abrazo no muy apretado. Porque hace un calor horrible. Estoy aquí sudando a mares. Estás la pobre ahí. Estás asadita que sí. Sí, lo sé. Bueno. Nos vamos a refrescar un poco. Esta vez no estamos de madrugada. Todavía hace calor. Y ya nos vemos en siguientes vídeos. Subiremos... El siguiente de lunes será del evento de mania. Sí. Del evento y Sonic Mania en general. Y... Esa cosa. Pues eso. Ya avisamos que toca Sonic el lunes que viene. Para quien le moleste. ¿Eh? Para que se vaya o tocan a la verdad. Y otras cosas. Nos vemos el lunes con esas cositas de mania. Y un saludo a todos. Hasta la próxima. Chau.